Y lo anunciamos también al principio del programa, otro de los que participó de este encuentro en Ciudad de México, conocido de Claxo, obviamente, pero conocido también de Claxo TV, donde en la conferencia 2022 formó parte de algunos de los programas especiales que se hicieron durante esa programación que se realizó durante todas las jornadas de la conferencia de Claxo. Estamos hablando, y es un placer, de Francisco Cos Montiel, doctor en estudios de género, coordinador del programa de investigación de justicia de género del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social del UNRIS, desde Ginebra, Suiza, y le agradecemos enormemente porque sabemos de la diferencia horaria, debe estar en horario seguramente muy poco conveniente para él, así que se agradece más que nunca por este encuentro. Francisco, bienvenido al Info Claxo, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien y nunca es inconveniente el horario para tener una buena conversación con ustedes. Muchísimas gracias, Francisco, un placer, la verdad que un placer enorme tenerte nuevamente aquí en Claxo TV. Recordábamos todos esos espacios que se dieron en Claxo TV durante la conferencia Claxo 2022, casi como obligatoriamente. Lo primero que te tengo que preguntar es, ¿nos vamos a ver en la conferencia Claxo 2025, me imagino? Por supuesto que nos vamos a ver y creo que no solamente replicaremos ese coloquio tan exitoso que tuvimos sobre cuidado, sino que UNRIS en esta ocasión tiene un papel muy importante en la preparación de la Cumbre Social Mundial que se llevará a cabo en 2025, así que creo que vamos a tener muy buena oportunidad de brindar insumos desde la región para la conferencia. Así que nos veremos por allá en Bogotá. Excelente, Francisco, será una alegría también cruzarnos ahí y un poco la pregunta en relación a lo que estábamos hablando, sobre todo en el marco de lo que fue el Foro Académico Territorios de Cuidados, contribuciones desde la Academia, desde Asia, la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la edición número 16, un poco consultarte, ¿cuáles consideras que son los desafíos de investigación en materia de cuidados, entendiendo la centralidad de estas temáticas, entendiendo los avances, pero también los retrocesos preocupantes que se dan en el marco de algunos lugares de la región? Bueno, yo creo que en materia de investigación y como ya lo han dicho Karina, como ya lo han dicho Ana, la región lleva una ventaja muy importante sobre el resto del mundo. El número de investigaciones, estudios cuantitativos, estudios cualitativos, es verdaderamente impresionante, a lo cual limita el número de áreas sobre las cuales todavía hay que hacer preguntas importantes. Una que estamos analizando desde UNRIS, en un consorcio que estamos con otros organismos, ABINA, Oxfam, IDRC, la Alianza Global para los Cuidados, es la intersección entre clima y cuidados como dos de las mayores crisis contemporáneas. Como tú lo has dicho anteriormente, el COVID lo puso en manifiesto, la crisis de cuidado, la crisis de medio ambiente se viene previendo desde la cumbre de Río en 92, y bueno, estamos en un año que tuvo el verano más caliente registrado hasta la fecha, entonces no es un mito el cambio climático. Entonces, estas crisis concurrentes, por suerte no tenemos en la región un conflicto como tenemos en otra que agregaría otra capa de complejidad. Entonces, esa es, por un lado, obviamente el papel de los discursos muy conservadores que tenemos en la región, y para darte un ejemplo, hace un par de años hicimos una copublicación de una compilación sobre discursos conservadores o no conservadores en América Latina, y cuando se estaba preparando el capítulo de Argentina, era sin lugar a dudas el ejemplo para toda la región en términos de los avances para las mujeres, ¿no?, para los colectivos de la diversidad, y si uno lee ese capítulo ahora está completamente obsoleto, porque la realidad en Argentina es muy diferente específicamente en esta agenda de mujeres y diversidad, ¿no? Entonces, ciertamente entender estos avances y formar un contramovimiento político es de una relevancia importante, pero, digamos, más aterrizado en el terreno de la política pública, creo que el tema fundamental es la implementación de los sistemas de cuidado, ¿no? O sea, hemos pasado al igual que con otras prioridades en materia de derechos humanos, ¿no?, con un marco prístino, ¿no?, tenemos Belém do Pará, para la violencia, tenemos una serie de convenciones que protegen derechos sociales, económicos y culturales, que son ejemplos para todas las regiones del mundo, ¿no?, pero, como siempre, el gran reto es la implementación, digo, no solamente el marco de derecho, sino después las leyes y las regulaciones más específicas, y finalmente, cómo se entregan esos derechos a la población en general, ¿no? Tenemos experiencias, uno cuando fue la transversalización de género en toda América Latina, que se crean los ministerios, que se hacen campañas de sensibilización, que se hacen campañas de capacitación, ¿no?, y que tuvieron resultados muy mixtos en toda la región, ¿no? En algunos lugares se avanzó mucho, en otros se quedó en la intención, en otros los cambios no se dieron por esa política, entender la causalidad es muy importante, en algunos casos los cambios en el empoderamiento económico de las mujeres fue realmente por las dinámicas del mercado, que abrieron muchas oportunidades, más que por una política pública, en fin, ¿no? Tenemos también el caso de violencia, ¿no?, donde tenemos también una legislación que es increíblemente avanzada, que la han analizado en Asia, que la han analizado en África, tenemos también una serie de mecanismos para atenderla, ¿no?, pero vemos que es una plaga que afecta todavía a la región de una manera muy dolorosa, del país del que vengo de México, bueno, tenemos un índice de feminicidios que es absolutamente espeluznante, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que esta agenda de cuidados, que es tan importante, que tiene tanto apoyo, ¿no?, a distintos niveles, pueda realmente llevar esos servicios de cuidado a quienes lo más lo necesitan? Y ese creo que sería para mí el punto más importante. Francisco, hoy en minutos nomás estaremos hablando con Laura Pautazzi, que nos dará un pantallazo bastante profundo con respecto a las cuestiones del derecho internacional. Pero un poco la pregunta que enarbola este programa desde el inicio es un poco de, ¿es el cuidado un derecho humano? ¿Cuál es tu interpretación sobre la importancia que haya tribunales internacionales que demarquen con claridad el cuidado como un derecho humano? Bueno, yo creo que muchos aspectos del cuidado ya están reflejados en los instrumentos internacionales, ¿no? En particular en lo que se llama derechos de segunda y tercera generación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho al descanso, el derecho a las guarderías, ¿no? Está disperso en diversos instrumentos, ¿no? Por supuesto lo que se refleja en la conferencia de Viena de 1993 que reconoce los derechos de las mujeres como derechos humanos que requieren cierta especificidad en términos de derechos sexuales y reproductivos o de la doble jornada por el trabajo reproductivo o de cuidados, ¿no? Ya está en muchas convenciones. Creo que hablar ahora del cuidado como un derecho humano es simplemente darle el lugar que tiene a uno de los debates más importantes de la historia del feminismo, ¿no? Que es que los hombres tenemos básicamente un solo papel que es el del trabajo fuera del hogar, ¿no? Y que las mujeres en una gran mayoría de los casos se enfrentan una doble jornada porque las mujeres salen a trabajar, ¿no? Igual que los varones y contribuyen con muchas diferencias en el mercado por la discriminación, pero que al llegar a la casa tienen que llevar una jornada adicional y esta es la injusticia fundamental entre la vida de hombres y mujeres, ¿no? Por un lado, un reconocimiento desigual al exterior porque los hombres ganamos mal, pero fundamentalmente al interior de los hogares las mujeres son quienes históricamente han llevado esta carga. Es importante reconocer que las cosas están cambiando, ¿no? O sea, y a mí no me gusta hablar de hombres como villanos o mujeres como víctimas, ¿no? Sigo que también las sociedades están avanzando, pero sí creo que como categorías, ¿no? El gran reto continúa siendo el reconocimiento de este doble papel de las mujeres, ¿no? Y cómo los hombres podemos entrar al espacio privado y cómo el Estado y la sociedad en su conjunto puede apoyar esta tarea de la reproducción de la vida, ¿no? O sea, yo creo que los derechos humanos son justamente eso, el mantenimiento de la vida y por lo tanto concluyo completamente de que el cuidado es un derecho humano. Francisco, en todo este recorrido hablábamos recién con Ana Huesmes de Cepal y así un planteo sobre la próxima conferencia sobre medidas concretas. Digo, pensar concretamente en políticas que sean transformadoras. Y por otro lado, esto de no dividir las diferentes dimensiones, ¿no? Pensar que las desigualdades están corridas en relación a las cuestiones de cuidado, la movilidad humana. Digo, cuando se separan todas las cuestiones, hay un desagregado tan extraño que por ahí no permite entender en profundidad lo que sucede. Entonces, por ahí mi pregunta, Francisco, entendiendo las luces y sombras de una región con sus complicaciones, pero también con sus cambios y sus potencialidades, ¿cuáles sientes que son algunas de esas cuestiones concretas que se pudieron poner en el eje y cómo ayudan a pensar globalmente las cuestiones en el marco de las desigualdades para poder entender las problemáticas relacionadas con la desigualdad de género, la violencia? Para mí el principal asunto es el cambio cultural y cómo hombres y mujeres podemos pensar desde lugares distintos el estereotipo de ser hombre o el estereotipo de ser mujer. Los hombres definitivamente necesitamos encontrar en el imaginario social reivindicaciones y legitimizaciones para decir que el cuidado, el estar en casa son actividades que tienen igual valor que el estar fuera, ¿no? Para las mujeres, y lo hemos platicado mucho en proyectos que hemos hecho con grupos feministas, ¿no? Es también separarse de esta situación de abnegación y permíteme explicarlo bien, ¿no? La abnegación significa negarse a sí mismas, ¿no? Y muchas mujeres anteponen las necesidades de otras personas, del marido, de los padres, de los hijos, ¿no? Antes de las suyas propias. Entonces, digo, las mujeres también tienen una necesidad de ponerse al centro, ¿no? De las agendas, ¿no? De repartir las tareas domésticas con los varones, de presionar a los varones, ¿no? Pero en una región como América Latina, que tiene la posibilidad del servicio doméstico, esto no es fácil. Y aquí quiero citar a Rosario Castellanos, la gran escritora mexicana, que decía que en México las empleadas domésticas servían como un amortiguador, porque al realizar ellas el trabajo doméstico, amortiguaban ese conflicto entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, hombres y mujeres de clase media en México no tienen la necesidad de llegar a pelearse quién lava los platos, quién cambia al bebé, porque hay toda esa cuestión, ¿no? Entonces, sí se requiere como mucha reflexión y creo que hay políticas públicas para eso. La tasa de natalidad en la región se bajó de una manera muy impresionante gracias a las campañas culturales y gracias a las campañas de salud. Entonces, yo creo que para este cambio cultural se necesita, por un lado, un muy buen sistema de cuidados, ¿no? Pero este cambio cultural que nos haga repensar lo que es ser hombres y ser mujeres en el siglo XXI. Francisco, pensaba mientras te escuchaba también qué importancia es identificar las características también por sector social, ¿no? Porque, digo, cuántos que pueden por ahí tener una ayuda en relación al trabajo de alguna persona que ayuda con la limpieza, que trabaja limpiando, que trabaja cuidando, a diferencia de lo que sucede en algunos sectores que no tienen ese soporte económico, ¿no? Entonces, ahí es donde también la vulneración puede ser más compleja, ¿no? Sí, yo creo que a la medida en que el trabajo doméstico y de cuidado se profesionalice, ¿no? Y se haga menos precario y la gente no lo haga en esta situación de último recurso, como muchas veces lo hace, ¿no? Va a ser posible redefinir. O sea, yo creo firmemente que el trabajo de cuidado debe tener todas las características de un trabajo decente. como de alguna manera lo tienen en Europa, ¿no? ¿Y qué pasa en Europa? Pues que no es muy fácil tener ayuda doméstica. Entonces, hombres y mujeres tienen que renegociar, ¿no? Si los dos trabajan y los dos tienen que encargarse de los hijos, entonces, ahí a fuerzas hay una mayor renegociación. Entonces, yo creo que en América Latina, ¿no? A medida que el trabajo doméstico se profesionalice, se aumente de ingreso, ¿no? Va a llevar también un cambio cultural. El problema es que si no se lucha ante eso y el trabajo doméstico de cuidados se vuelve precario, de salarios bajos, como último recurso para las mujeres, el problema de igualdad de género tampoco se va a resolver. Tal cual. Francisco, antes de despedirte, queremos hablar de UNRIS y de los 60 años de UNRIS que entiendo que se han cumplido el año pasado. Entonces, conocer un poco más cuál es tu balance, la importancia del trabajo de todos estos años y un poco la reflexión después de un tiempito de haber celebrado los 60 años. Para quienes no nos conocen, UNRIS somos un instituto autónomo de investigación dentro del sistema de Naciones Unidas que hacemos investigación pues bastante sofisticada para ayudar a la toma de decisiones dentro de Naciones Unidas o dentro de Estados miembros dependemos del secretario general y yo siempre digo no somos muy conocidos pero nos conoce la gente correcta dentro de Naciones Unidas y bueno lo que demuestran estos 60 años en que hemos hablado de temas tan importantes como desigualdad cuando nadie o casi nadie hablaba o del cuidado cuando poca gente hablaba del cuidado o de la transversalización cuando nadie hablaba o de la política social pues es resaltar la importancia de la evidencia y de la investigación ¿no? y ahí pues yo me sumo con todas las agencias hermanas que hacen investigación o con CLACS o con las distintas universidades que ponen de manifiesto ¿no? esta enorme enorme importancia de la creación de evidencia de datos y de investigación y sobre todo que sea investigación que pueda ser útil para las políticas públicas no solamente eso sino que se piense de manera política ¿no? o sea cuando uno hace una investigación debe pensar ¿con quién la coloco? ¿quién me va a escuchar? ¿con quién tengo credibilidad? ¿con quién hago alianzas? ¿no? yo creo que todos los que hemos estado en este programa estamos en el mismo barco y todos estamos trabajando políticamente hacia este objetivo ¿no? siempre es muy grato ver a amigas como Karina Batiani ¿no? como Ana Huesmes o como veremos a Laura Pautasi todos en este mismo barco así que con el trabajo de UNRIS dentro de Naciones Unidas creo que solamente es una es un refuerzo de lo que hacemos CLACSO de lo que hace la parte de investigación de CEPAL de lo que hace ELA ¿no? lo que hacen otras agencias de Naciones Unidas ¿no? dirigidos hasta agosto por nuestro querido director Polat ¿no? que fue cómplice de muchas de estas aventuras y pues esperemos seguir a por lo menos 60 años más excelente Francisco bueno celebramos entonces de aquí y saludamos también por estos entiendo ya casi 61 pero bueno 60 años que se cumplían el año pasado Francisco un placer como siempre y seguro también te estaremos molestando en algún momento antes de la próxima conferencia para poder seguir hablando de estos temas bien interesantes gracias por el encuentro no es moleste un placer Francisco Cos Montiel estuvo aquí con nosotros quien es el coordinador del programa de investigación de justicia de género del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social de UNRIS desde Ginebra Suiza separamos y estamos con Fernanda Pampín para que nos dé algunos libros centrales para estos temas de los cuales estamos hablando de la Naciones Unidas de la Naciones Unidas